El día martes 6 de agosto fue asesinado a nuestro huachafe Rodrigo Melina Olican. Una vez más ha caído un luchador mapuche, en manos de la represión del Estado chileno, defendiendo su propiedad de terratenientes, latifundistas y forestales que usurparon el territorio del pueblo mapuche. Pero el mapuche nunca muere, si uno cae, 10 se levantan. Un día llegó de afuera, huecufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbraron el sol, levántate, curio. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer, le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Arauco está desolado y el acuerino de pie, levántate, manquilado. A donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul, y el alma de Galmarino se la llevó al viento azul. Por eso pasan llorando los cueros de su control, levántate, juezca el sol. Del año 1400, que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear. Otra hora de cinco siglos, nunca se habrá de secar, levántate, quita, manquilado. Ya rugen las elecciones, se luchan por no dejar, pero el tejido del indio nunca se habrá de escuchar. Por más que estruen en la tumba, la voz deja un volcán, levántate, curio. Desde ese tiempo han pasado, la luna es en cantidad, ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le he quitado su pan, levántate, manquilado. Ya no florece el manquillo, ya no da fruta el piñón, se va a secar la araucaria, ya no perfuma el cerdo. Porque al mapuche le clavará el centro del corazón, levántate, curio. Gracias. 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 Gracias.